Hola cuarto medio, en esta ocasión voy a explicar la guía 7 de ecuación y función cuadrática Número 1, me piden las raíces de la ecuación cuadrática Entonces, lo primero es multiplicar Me va a quedar x cuadrado menos 3x igual 10 Es decir, x cuadrado menos 3x menos 10 igual 0 Voy a factorizar x, x, dos números que al restarlos me da menos 3 Es decir, al sumarlos me da menos 3 Y al multiplicarlos me da menos 10 En este caso son 2 y menos 5 Eso es igual a 0 Por lo tanto, ¿cuáles son los valores de x? Van a ser menos 2 y 5 Alternativa E 24 metros de superficie, área, ¿sí? Cuando hablen de superficie se están refiriendo al área Tiene 2 metros más de frente que de fondo Entonces, si tenemos un rectángulo cualquiera Me dicen que el fondo vale x y el frente vale x más 2 Ya no se guíen por la figura, se guíen por los datos ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular la superficie? Entonces, recordemos que en un rectángulo el área es largo por ancho Entonces, en este caso va a ser x por x más 2 Me tiene que dar 24 Que es el dato Por lo tanto, va a ser x por x más 2 Menos 24 igual 0 Alternativa A La 3 dice ¿Cuál es el menor valor para la expresión x cuadrado más 2 partido x Cuando x satisface la igualdad x más x partido 15 partido x igual 16 Entonces, tengo que resolver Esa ecuación Es decir, x más 15 partido x Igual 16 Multiplico por x Entonces, me queda x cuadrado más 15 igual 16x Es decir, x cuadrado menos 16x más 15 igual 0 Factorizo Entonces, me va a quedar x menos 15 x menos 1 Es decir, x vale 15 Y además, x vale 1 Claramente, aquí yo voy a reemplazar con este valor Por lo tanto, me va a quedar x cuadrado más 2 partido x Esto va a ser 1 cuadrado más 2 partido 1 1 más 2 3 Es decir, alternativa B 4 ¿Cuál es el conjunto de todos los números reales C? Para los cuales la ecuación x cuadrado más 5x menos C igual 0 No tiene solución en el conjunto de los números reales ¿Qué quiere decir esto? Que tiene raíces complejas Y esto ocurre cuando el discriminante es menor que 0 Es decir, B cuadrado menos 4ac es menor que 0 Entonces, en este caso El A vale 1 El B vale 5 Y el C vale menos C Por lo tanto, reemplazando voy a tener 5 cuadrado menos 4 por 1 por menos C Tiene que ser menor que 0 25 más 4c Tiene que ser menor que 0 4c menor que menos 25c Menor que menos 25 cuartos Es decir, la alternativa D El 5 dice si x igual 3 Es una solución de la ecuación x cuadrada Más 5x más C igual 0 ¿Cuál es el valor de C? Entonces recordemos que La suma de las soluciones Tiene que ser igual a menos B partido A Y la multiplicación Es igual a C partido A En este caso A vale 1 B vale 5 Y C es C Entonces Voy a escribirlo con azul Yo tengo que 3 más x2 Porque ya me dan una solución Tiene que ser igual a Menos 5 Partido 1 Es decir Aquí obtengo que x2 Es igual a Menos 8 Y después se ocupó La multiplicación Voy a tener que 3 por menos 8 Es igual a C partido 1 Es decir Menos 24 Es igual a C Alternativa A Número 6 Un florista Necesita armar un arco de flores Que estará ubicado Verticalmente al suelo Para un matrimonio El cual Según las especificaciones De los novios Debe tener la forma De una parábola Y además me dice Que La altura Es de 2 metros Y además La función que modela Este arco Es de la forma F de x Igual a Menos x cuadrado Y me pregunta Por la distancia Entre las bases Me pregunta Por esta distancia Entonces Que se yo Yo sé Que esta función Cierto F de x Igual Menos x cuadrado Modela El arco Pero además sé En este punto Por ejemplo Si aquí tengo El origen Cierto Aquí tengo el origen Aquí yo tengo el punto 0,2 Entonces Yo sé que Esta función Va a ser 2 Cierto Para un menos x cuadrado Cualquiera Entonces Voy a elevar al cuadrado No Voy a aplicar raíz En Ah disculpen Lo voy a hacer Para menos 2 Si ¿Por qué? Porque yo también Podría tomar Esta distancia Negativa Si Es decir Lo podría tomar De esta forma Voy a cambiar El eje Aquí Entonces Yo lo voy a tomar Aquí Si Entonces aquí Yo voy a tener Punto 0 Menos 2 Entonces ahora Yo puedo Decir que 2 Es igual a x cuadrado Por lo tanto x es igual a Raíz de 2 Positiva Y negativa Entonces ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente Lo voy a dibujar Aquí al lado Si yo tengo aquí El arco Aquí Entonces Aquí está ¿Cierto? Esta distancia Y esta distancia Aquí Este punto Va a ser el punto Menos raíz de 2 0 Y este de aquí Va a ser el punto Raíz de 2 0 ¿Qué quiere decir esto? Que esta distancia Va a ser Lo voy a escribir con azul 2 Raíz de 2 ¿Por qué? Porque de aquí Aquí Hay raíz de 2 Y aquí también hay raíz de 2 ¿Cierto? Recuerden que las distancias Son siempre positivas Por lo tanto ¿Cuál es la distancia? Entre las bases del Del arco de la parábola 2 Raíz de 2 Centímetros ¿Si? Yo tuve que hacer este cambio Del origen Para que este valor Me pudiera dar Positiva Es decir Como queda Menos 2 Igual a menos x cuadrado Después Como multiplico por menos 1 Me queda 2 Igual x cuadrado La 7 Dice la parábola Que representa La gráfica De una función cuadrática Cuyo dominio Cuyo dominio es el conjunto Números reales Intersecta la eje de las ordenadas En el punto En el punto 0 ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo El plano Entonces aquí tengo el punto 0 2 Entonces lo va a intersectar En ese punto Y tiene un vértice 2 menos 2 Es decir Aquí Entonces claramente Esta parábola Tiene Una forma De este estilo ¿Si? No puede tener otra forma Para que pueda Cumplir con las condiciones Entonces Voy a discriminar No puede ser la de ¿Si? Porque me dice Que mi intersección es 3 Recuerden que mi intersección Es C Y puede ser cualquiera De la otra 3 ¿Cierto? ¿Se puede determinar? Si se puede determinar Por lo tanto Este tampoco Es posible Lo más fácil Es tomar un punto E ir probando Por ejemplo G de X Es X cuadrado Menos 4X Más 2 Ahora ¿Qué quiere decir esto? Que Si X vale 0 Esto me va a dar 0 0 Más 2 ¿Cierto? Cuando G vale 0 Entonces G de 0 Vale 2 Ya Ahí lo cumple Con la segunda Con H de X Que es X cuadrado Más 4X Más 2 También lo va a cumplir Porque H de 0 Me va a dar 0 Más 0 Más 2 Entonces H de 0 Es igual a 2 Y luego con el otro punto Que es P de X También lo va a cumplir Porque X cuadrado Partido de 2 Menos 2X Más 2 Entonces P de 0 Me va a dar 0 Menos 0 Más 2 P de 0 Es 2 ¿Sí? Eso era sencillo Pero ahora con el otro punto ¿Sí? Vean que con el otro punto Si lo va a poder Discriminar ¿Por qué? Yo va a tener G de 2 ¿Sí? Entonces aquí tengo G Me queda 2 cuadrado Menos 4 por 2 Más 2 Es decir 4 menos 8 más 2 Y esto es menos 2 Cumple La segunda H de 2 Me va a quedar 2 cuadrado Más 4 por 2 Más 2 Y claramente aquí me queda 4 más 8 más 2 Y esto es 14 Entonces esta ya no es Y la tercera P de 2 Me va a quedar 2 cuadrado Partido de 2 Menos 2 por 2 Más 2 Esto es 4 dividido de 2 2 menos 4 Más 2 Esto es 0 Por lo tanto tampoco cumple Luego ¿Cuál es? La letra A El 8 Me dice ¿Cuál de las siguientes opciones Se representan las gráficas 2X más 1 Es decir Aquí tengo una función Afín Y luego La parábola X cuadrado más 1 Entonces En la función afín Démonos cuenta Que la pendiente Es mayor que 0 Por lo tanto No puede ser La A Y tampoco puede ser La D También démonos cuenta Que la intersección Con el eje Y Es 1 Por lo tanto Bueno aquí me quedan Los otros 3 casos Posibles ¿Cierto? Podría ser la B La C O la E Ahora Vámonos a la parábola Intersecta Al eje Y En 1 En 1 Entonces También puede ser Cualquiera de las 3 Pero Aquí ocurre algo El valor de A Es positivo Por lo tanto Es cóncava Hacia arriba Entonces No puede ser Esta Ahora tengo que ver Cuántas soluciones Tiene ¿Si? Entonces Para ver la cantidad De soluciones Voy a ver el discriminante ¿Cuál es discriminante? B cuadrado Menos 4 A C Entonces Me va a dar El valor de B Es 0 Menos 4 Por 1 Por 1 Entonces Me va a quedar Menos 4 Como El discriminante Menor que 0 No tiene soluciones Reales Por lo tanto Es la B No intercepta Al eje X 9 Me dice ¿Cuál es la gráfica De la función? ¿Cierto? Entonces Antes de ver Cuál es cuál Voy a Resolver esto Entonces Me va a quedar Y Igual Menos Tengo un cuadrado El binomio En este caso Me va a quedar X cuadrado Menos 12X Más 36 Menos 6 Por lo tanto Y va a ser igual a Menos X cuadrado Más 12X Menos 36 Menos 6 Es decir Y Es igual a Menos X cuadrado Más 12X Menos 42 Entonces yo sé Que es cóncava Hacia abajo Intercepta Al eje Y En menos 42 Por lo tanto No puede ser A No puede ser C ¿Sí? Tampoco puede ser E Entonces estoy entre B y D Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular el eje de simetría El eje de simetría Recuerden que el eje de simetría De la forma X Igual Menos B Partido 2A Entonces en este caso Va a ser X Igual a menos B Va a ser menos 12 Partido 2A Menos 2 Entonces Va a ser 6 X Igual 6 Por lo tanto No puede ser B ¿Cierto? Y aquí es menos 6 Luego Es la alternativa D El número 10 Dicen que la trayectoria De unos proyectiles Está dado por esta ecuación ¿Sí? Y de T Igual a 100T Menos 5T cuadrado Donde T es Es el tiempo en segundos Y Y de T la altura En metros Entonces El cual de los siguientes valores de T Estará proyectil a 420 metros Sobre el nivel del suelo ¿Qué quiere decir esto? Que Y de T Tiene que ser 420 Esto va a ser igual a 100T Menos 5 T cuadrado Entonces Si yo ordeno esto Me va a quedar 5T cuadrado Menos 100T Más 420 Igual 0 Voy a dividir por 5 Entonces me va a quedar T cuadrado Menos 20T Más 84 Igual 0 Voy a factorizar T T Y esto es 14 Menos 6 ¿Sí? Porque al multiplicarlo Me da 84 Y al sumarlo Me da Menos 20 Por lo tanto Va a ser en el tiempo 6 segundos Y en el tiempo 14 Luego va a ser 1 y 3 Alternativa D El número 11 Dice Se puede determinar El valor numérico De la abscisa De la abscisa Del vértice Recordemos Cuando me hablan Del vértice ¿Cierto? Me están hablando Si yo tengo Una parábola cualquiera Me están hablando De este punto Que tiene Una Coordenada X Y una Coordenada Y Donde este vértice Se escribe De la siguiente forma Menos B Partido 2A Y luego se evalúa El valor anterior ¿Sí? Ahí tengo El vértice Entonces Quiero determinar El valor numérico De la abscisa Es decir De la coordenada X Y el vértice De la parábola Y igual a X cuadrado Más BX más C Y necesito ¿Cómo lo puedo calcular? Entonces Punto 1 Me dice Si se conoce ¿Qué cosa? El valor numérico De C Lamentablemente Si se dan cuenta Yo necesito El valor numérico De B Y de A Si no el de C Por lo tanto Esto es Falso Es decir No es necesario Entonces no puede ser A Y no puede ser De momento eso Los valores numéricos De los ceros De la función ¿Sí? Raíces asociados A dicha Parábola ¿Qué ocurre? Si yo conozco Los valores De los ceros Es decir De las soluciones Yo voy a saber Lo siguiente Recuerden que la suma Era menos B Partido 2 A Mejor dicho Y la multiplicación C Partido A Entonces si yo conozco Los ceros De la función Voy a poder conocer Los valores De B Y A Por lo tanto A mí me basta Con La 2 Y la 2 Se dice La gráfica De F De X Que es AX cuadrado Menos 2X más C Es tangente Al eje X ¿Qué quiere decir Que sea tangente? Que tiene esta forma Yo tengo El plano cartesiano Solamente toca En un punto Al eje X Es decir Esto ocurre Cuando el discriminante Es igual a 0 Si se sabe Que A por C Es igual a 1 Entonces A ver veamos El discriminante Va a ser B cuadrado Menos 4AC Yo ya sé Que B Vale menos 2 Entonces me va a quedar Menos 2 cuadrado Menos 4AC Pero A por C Me dice que es 1 Entonces me va a quedar 4 menos 4 0 Si Lo puedo calcular Ahora Veamos el punto 2 Me dice que AC es igual a 2 Entonces lo voy a escribir Aquí al lado Va a quedar B cuadrado Menos 4AC Es decir Menos 2 cuadrado Menos 4 Por 2 Y C Mayor que 0 Si Entonces me va a quedar 4 menos 8 Por C Pero que va a ocurrir ahí No va a ser igual a 0 Nunca va a ser igual a 0 Es más Siempre va a ser menor que 0 Por lo tanto No me sirve Luego es Una por sí sola Y esta resuelta La guía Que estén bien Nos vemos